Estamos con Lluís Torra, presidente del Club de Marketing de Barcelona, hablando del marketing, del marketing de antes, de ahora, de siempre. Lluís, ¿cuáles son los ingredientes esenciales, invariables, del marketing? Sentido común y mucha... para mí, ¿eh? O sea, cuanto más digital, más sentido común y más humanista, más personal para mí. Gracias.